Como cada martes en Córdoba, hoy por hoy El Inquilino. Juan Bolaños, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién es hoy El Inquilino? Hoy La Inquilina es la loca de Chayot, la condesa Aurelia Catherine Herburt y sus amigas que viven en su propio mundo al lado del Sena. ¿Lo escuchamos? Lo escuchamos. En Córdoba, hoy por hoy, El Inquilino. La señorita Josephine, condesa. Ah. Josephine, tengo un problema legal que plantearte. ¿Sí? Supón que pudieras reunir a todos los criminales del mundo en una habitación. Sí. Y supón que tuvieras el medio de deshacerte de ellos. Sí. ¿Crees que podrías hacerlo? ¿Por qué no? Queda, queda algo de té. Pero Josephine, tanta gente. De minimis non curat legs. Cuanto más sean, más legal será. ¿Este Lipton? Efectivamente lo es. Es mi marca favorita. Creo que tu idea es muy práctica, Aurelia. No comprendo cómo no se te había ocurrido antes. Bueno, si tú crees que está bien. Sí, por supuesto. Los... Los criminales habrán sido juzgados, supongo. ¿Juzgados? Pues claro, no se puede matar a una persona sin haberla juzgado antes. ¡Ja, ja, ja! Eso es elemental. Recordaréis que antes del diluvio, el señor permitió a Noé hablar en defensa de sus colegas mortales. Evidentemente lo hizo muy mal y ya sabéis el resultado. Por otra parte, el capitán Dreyfus no sólo era inocente, sino que fue defendido por un magnífico abogado. Y el resultado fue exactamente el mismo. Con que ya veis, celebrando un juicio no se corre ningún riesgo. Todo eso que dices está muy bien, pero yo no puedo juzgarlo sin levantar sus sospechas. Eso tiene una solución. Puedes convocar a los acusados llamándolos tres veces. Mentalmente, si quieres. Si no aparecen, el tribunal puede nombrar a un abogado que los represente. Y este, entonces, puede discutir el caso in absentia. Y la sentencia puede dictarse incontumatio. Pero yo no conozco a ningún abogado y les he pedido que estén aquí a las once. Muy sencillo. En caso de emergencia, le está permitido al tribunal ordenar al primero que pase que actúe como defensor. La defensa como el bautismo es absolutamente indispensable. Pero no hace falta saber nada para hacerlo. Se puede elegir a cualquiera. El inquilino. El inquilino. El inquilino. El inquilino. El inquilino.